¿Qué cambios fueron introducidos por la ley 2010 del 2019 relacionados con las entidades de régimen tributario especial? Simplemente se hizo al artículo 364-3 del Estatuto Tributario el mismo ajuste que se había hecho en su momento con la ley 1943. Es el único artículo que se relaciona con el régimen simple y que terminó siendo afectado tanto con la ley 1943 como con la ley 2010. Entonces, buscamos el 364-3. Recuerden, otra vez, para beneficio de quien llegue a ver la respuesta de esta pregunta que se vuelve un video independiente, este documento en Word lo van a encontrar acá en donde dice Comparativo a normas afectadas con la ley de crecimiento económico 2010 de diciembre del 2019. Lo descargan, es un documento en Word. Esta es la versión de la norma hasta el 2018, esta que está aquí en el centro es la versión de la norma hasta el cierre del 2019 y esta es la nueva norma para año grabable 2020 y siguientes, la nueva versión de la norma. Entonces, el 364-3 es el único artículo que se relaciona con el régimen tributario especial. La ley 1943 lo había afectado simplemente que ese es el artículo que habla de la pérdida de los beneficios, y le habían modificado este inciso del parágrafo primero, que hasta el cierre del 2018 decía las entidades pueden solicitar su calificación al régimen tributario especial pasados tres años desde su exclusión. O sea, el artículo menciona las causales por las cuales las pueden excluir del régimen simple y que después de excluida se tenía que quedar tres años por fuera del régimen tributario especial, se tenía que quedar por fuera del régimen tributario especial tres años. El ajuste que hace la ley 1943 es que, dice, las entidades pueden solicitar su calificación en el régimen tributario especial para el año grabable siguiente a la pérdida del mismo, o sea que después de expulsadas solamente se tienen que quedar un añito por fuera del régimen tributario especial y luego pueden volver a solicitar su readmisión en el régimen tributario especial. Y la versión con que queda la misma norma para año grabable 2020 y siguientes es igual a la que existió hasta el cierre del 2019. O sea que se mantiene el mismo ajuste que había hecho la ley 1943. Y entonces, aquí lo están viendo, no hay novedad en este inciso. Sigue diciendo lo mismo que se dijo hasta el cierre del 2019. Entonces, que si expulsan a una entidad del régimen tributario especial, solamente se tiene que quedar por fuera un año y luego puede solicitar la readmisión. Estas son las del artículo 19 porque con las cooperativas es otro periodo en el que sí se tiene que quedar por fuera del régimen tributario especial.